Este es su servidor, el padre Roberto Minas, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el cuarto domingo de la Pascua y las lecturas están tomadas de Hechos capítulo 13, versos del 14 y luego del 43 al 52, Salmo 99, Apocalipsis capítulo 7, versos del 9 al 17 y pues tenemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versos del 27 al 30. El cristiano sigue la llamada del buen pastor porque ahora es el domingo que está dedicado precisamente a la fiesta del buen pastor y también en la jornada mundial de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Entonces, ¿qué tiene que ver un pastor y la vocación? El buen pastor representa a Jesucristo que nos cuida personalmente y que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Y el sacerdote es otro Cristo al que se le ha confiado el cuidado de un buen número de cristianos. Ninguno de nosotros puede decir no me interesa el tema porque a todos nos afecta muy directamente el hecho de que podamos tener muchos y santos sacerdotes. Una tarde, hace muchos años, un niño llamó a la puerta donde vivía San Juan Bosco en la ciudad de Turín, Italia. Este le preguntó, ¿qué quieres? Y el niño le dijo, quiero ser sacerdote. Se llamaba Domingo Sabio, cuya fiesta celebramos esta semana pasada. Detrás de cada vocación hay un misterio de amor. La idea de llegar a ser sacerdote no viene espontáneamente ni por casualidad. Es Dios el que llama, pero necesita encontrar un alma bien dispuesta y a escuchar y seguir la vocación. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, hoy es el día de orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. A veces nos quejamos que las casas de formación o los seminarios estén vacíos. Se habla de una crisis vocacional. ¿Será que Dios se ha cansado de llamar? No. Dios sigue llamando, pero hace falta que las familias reinen un ambiente cristiano fervoroso. Hace falta que las parroquias se promuevan en las actividades formativas y apostólicas. Hace falta educar a la generosidad para no negarle nada a Dios cuando Él pide algo. Hay que rezar mucho por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Y si está en tus manos, ayuda económicamente para el sostenimiento de un seminarista, de un religioso o de una religiosa, como si fuera tu propio hijo o hija. El Papa Francisco está convencido de que las vocaciones a la vida consagrada surgen de las familias cristianas y de su testimonio. El año pasado, después de la oración del ángelus, el Papa comentó, un clima familiar sereno, iluminado por la fe, favorece el surgimiento y florecimiento de vocaciones al servicio del Evangelio. Se puede decir que la crisis de vocaciones es una crisis de la familia. Te pregunto, ¿alguno de tus hijos ha manifestado alguna vez inquietudes vocacionales? ¿Conoces a niños o jóvenes en tu medio ambiente que necesitan una palabra, una ayuda, una oración para madurar esa decisión de seguir a Jesucristo? Tú puedes ser un promotor vocacional, donde quiera que te encuentres, cultivando la práctica de la vida cristiana entre los que te rodean. Así que una vocación sacerdotal puede depender de ti, de tus oraciones, de tu esfuerzo para promover vocaciones, e igualmente, pues, formando grupos vocacionales, hablando de la vocación a los niños de la primera comunión, a los jóvenes que están en el programa de la confirmación. Le pedimos al Dios que siga bendiciendo su iglesia con vocaciones y nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.